El Mundo TV presenta Noctambulando con Gigi Medio digital de comunicación, producción y emisión de programas online Noctambulando con Gigi Comenzamos Hola amigos de Noctambulando con Gigi Hoy estoy, bueno, bueno, súper emocionada porque O sea, ¿ya vieron a quién tengo a mi lado? O sea, no manchen O sea, es mi ídolo, soy su fan de toda la vida Sí, lo amo El hombre más sexy para mí del planeta O sea, Johnny Depp Hola, hola Johnny Depp ¿Cómo está? Estoy haciendo muy bien ¿Cómo estás? Ok, ok En español, por favor Ah, qué bueno porque tampoco tengo tanto lenguaje en inglés, ¿no? ¿Qué tal? Johnny Depp, pero Mexicano Mucho orgullo Y ¡Viva México! De Gigi, yo muy, muy, pero muy honrado Muy agradecido Y muy emocionado de estar contigo Aquí en tu programa Por fin Hasta que se me hizo Hasta que se me hizo Él era el que me mandaba La estuve toqueando durante meses Estaba yo vagando ahí De repente lo vi Como súper fan de Johnny Depp que soy Dije ¿Diandres? ¿Es Johnny Depp? O sea Empecé a ver el video Y ya cuando hablaba en español Yo así de Ok, no creo que Johnny Depp Tenga tan buen Este acento Español, ¿no? ¿Dónde está la casa de Pepe? Es lo único que sabe decir Exacto ¿Dónde está la casa de Pepe? ¿Dónde está la casa de Pepe? ¿Dónde está la casa de Pepe? Entonces Ya empecé a ver todos los videos Y dije ¡Oh my God! ¡Sí se parece cañón! O sea ¡Sí es igualito! Ahorita le voy a hacer un close-up Para que chequen O sea De verdad que A mí sí me impresiona El parecido que tienes ¿Cómo comenzó todo este show De Johnny Depp mexicano? Mira En principio No fue algo que estuviese planeado Fue algo que se fue dando Por suerte En lo cual En lo cual yo no creo Yo creo Más bien en el destino Y que Las cosas suceden Por alguna razón Me tocó estar En una reunión Donde había un grupo De amigos periodistas Los cuales estaban debatiendo Acerca de Que no había Algún actor mexicano Que se pudiese Comparar O al que se le pudiese Llamar El Johnny Depp mexicano Entonces estaban Entre que sí Era la mayor cantidad De que no Y los menos decían Que sí Que debía haber alguno Entre muchos otros Porque hay actores Que físicamente Podrían más o menos Parecerse Y otros que tienen Una carrera impresionante Dentro y fuera de México Entonces estaban Debateando en eso Y mientras Platicaban Yo me metí Y yo levanté La mano Y alguno de ellos Dijo ¿A quién? ¿Tú a quién crees? Dije No, no Yo creo que yo podría Llegar a ser llamado así Se empezaron a reír La mayoría Y la realidad es que Dos o tres Entre ellos Miguel Ángel del Toro Mi buen amigo El periodista Ay Miguel Ángel Ay Miguel Ángel Él dijo Yo creo que sí amigo Y para mi siguiente Entrevista Estaba hablando Con una amiga periodista Y ya más o menos Ella no me conocía En persona Y ya en Estando sobre la marcha Obviamente Me tonía un poquito Para parecer muy poco Me dijo ¿Te puedo preguntar algo Gabriel? Porque ese es mi nombre Dijo Claro que sí amigo Y me dice ¿Te molestaría Si a la nota La titulo Gabriel Reguera El Johnny Depp mexicano? Y yo le dije De eso estoy pidiendo Mi limosna Me dijo Pues si tú me autorizas Así te voy a decir Y ahí está la nota Pública En un medio digital Ahí está la nota Y pues platica Básicamente Como Habla de mi carrera Artística Y bueno Al final Me compara Y le aclaro No pretendo ser su doble Porque No lo soy No soy un doble oficial Sin embargo Yo lo hago Como un tributo Con mucho respeto Y con mucho cariño Porque yo siempre Admirado su carrera Y lo que siempre Les digo Actoras Ya quisiera yo Tener el 1% De su talento Y de su trayectoria Sí Bueno me encanta Tiene una facilidad Impresionante Para interpretar Cualquier personaje ¿Cuáles son tus fuertes De Johnny Pepp? Mis fuertes En cuanto a De personaje Así que tú digas Con este me siento cómodo Porque Podrías haber venido De Charlie De la fábrica de chocolate ¿No? Podría ser Bueno el que más Más este Que he logrado posicionar Ya les platicaré La historia De ese personaje Muy querido Que es el Capi Jack Sparrow Basado en Jack Sparrow Claro Es un personaje Que me Me pidieron Desde que Empezó a suceder Esto de Johnny Depp Mexicano Algunas personas Me empezaron A persuadir Y se concretó Por un Un buen amigo Eric Cortés Que trabaja Para varias fundaciones Apoyando a niños Con cáncer Y este Con algunas situaciones Especiales ¿Qué has hecho? Pues lo mismo De siempre Voy pa' allá Voy pa' acá A la verga Ah cabrón ¿Qué me cuentas? Pues todo bien Muy bien Me invitó a un evento Que fue muy Muy emotivo Celebraron los 15 años De varias pequeñitas Con cáncer Entonces les hicieron su evento Entonces No les quiero decir Lo emotivo que fue Lo fuerte que fue Me gustó mucho Y fui así Bueno Bien vestido A partir de ahí Me invitan A otro evento Que fue para Apoyar A reunir fondos Para Para pequeñitos Especiales también Y Ahí ya fui Por primera vez Como el El capilla Que es párrago Es párrago Que el nombre surgió Mientras estaba Yo comía una ensalada Y uno sabía Yo no sabía Ya que es párrago Sin embargo Bueno Se ensambló el personaje Con todo el vestuario Dicen Diseñado especialmente Para mí Y bueno Se la pasaron Bomba Los niños Yo me divertí mucho Y a partir de entonces Cada vez que me llevan A alguna ciudad Actuar como Ya sea Johnny Depp Mexicano O como el capilla Que es párrago Aprovecho La ocasión Para ir a visitar A los pequeñitos Pido que Vaya de la mano Con lo del evento También Claro Oye pero Espérame Digo Obviamente Ya dijo su nombre Gabriel Regueira Porque yo Obviamente Ahorita vamos a platicar Con Gabriel Ahorita estamos Con el Johnny Depp Mexicano Y antes Antes O sea Cuando todavía Ni los periodistas Platicaban Ni nada Por el estilo O sea Tú alguna vez Te paraste en el espejo Y dijiste Guau O sea Como que Si lo di el gatazo De Johnny Depp No lo había visto De esa manera Realmente Yo lo Para aquellas personas Que hay Se dividen Hay un buen Porcentaje de personas Que me dicen Que Que si le ven Hay un airecito Y otras que no Que para nada Que no tenía que ver La versión Desde la versión Cuando le dio diarrea Lo cual Todos los comentarios Son bienvenidos Por lo menos Me voltearon a ver Y se tomaron Un instante de su vida Para analizar Si me parezco O no me parezco Eso ya queda En el criterio De cada quien Y todos los comentarios Son bienvenidos No me molesta Yo lo veo Como un personaje Repito No lo estoy Haciendo Como que yo Quiero ser el doble Oficial Digo Si él me lo permite Pues obviamente Lo haría con muchísimo gusto Pero sí Por ahí Me dijeron El rumor De que Ya sabe de mí No lo sé Johnny Si me estás viendo Avísame Si es verdad O si nada más Me están Están bromeando Pero bueno Por ahí me dijeron Que ya me vio Y que su único comentario Fue Le preguntaba ¿Qué opinas? Y solo dijo Que está guapo Porque se parece a mí Que eso fue lo que No lo sé Sería cuestión Que nos hable Johnny Aquí al programa Por favor Comunícate al 55 Pero bueno Eso es lo que me dijeron Ojalá sea cierto Exactamente Y entonces Bueno Sale la caracterización Tú dices Bueno Voy a ver Qué show Voy a verlo En TikTok Obviamente Que es la red Favorita Para hacer Pues Todo lo que se nos venga En gana ¿No? Y dices A ver Qué sale Sí Yo Sinceramente No pensé Que tuviese yo Algo Interesante Que decir Para la gente Entonces Hice la prueba Dije bueno Vamos a subir ahí Tres, cuatro videos A ver Qué pasa Si a alguien le gusta Y Como te platiqué Este Al día siguiente Revisé el TikTok Y dije Yo creo que está mal La aplicación Y la eliminé Y la volví a instalar Y me di cuenta que sí Ya había como Diez mil seguidores En una semana En una semana En una semana Yo no puedo Y yo dije Esto está raro Entonces A partir de ahí Empecé a hacer Más videos Por ahí Al día de hoy Hay algunos Que tienen más De 700 800 mil views Un montón de comentarios Yo trato De De Leerlos No puedo contestar Todos Porque soy yo El que está ahí Atrás del teléfono Y también Hay que chambear Muchachos Hay que dormir No nada más Puedo estar ahí Pegado en el teléfono Pero les agradezco Mucho Créanme Aunque sea Les corazoneo Ahí El comentario Déjame comentar Rápidamente Que estamos En las instalaciones De Ars Nova Music Donde pueden encontrar Clases de actuación Música Canto Y próximamente Vamos a tener Unos talleres Padrísimos De actuación Pero Un poquito más relajados Ya les platicaré Recuerden Estamos en Guatabampo Número 64 Así que Pidan informes Yo aquí aprendí A tocar la guitarra Déjenme decir Mira Mira que bien La toca De oído Ah bueno No de mano ¿Cuál crees Que haya sido En este caso Tuyo Esa Esa chispa Que Que hizo Que el TikTok Se detonara Finalmente Hay un Hay un Hay un Misticismo Detrás de Johnny Depp Y yo creo Que eso le llama Muchísimo La atención A la gente De Solo se sabe Que es muy bueno Haciendo su trabajo Tiene Trabajo espectacular Cinematográfico O Este Un escándalo Muy delicado Por el que estuvo Involucrado De ahí en fuera No se sabe nada De la vida de él Dicen que Es una persona Muy amable Muy Muy tímida Aparte Que él es muy tímido Muy De Tiene un círculo Muy pequeño De amistades Entonces Pues eso produce Curiosidad Como en el caso De Luis Miguel Por ejemplo Que Otro Hasta la serie Todo el mundo Siempre Otro marido Bueno Luis Miguel Él es mi marido Johnny Depp Es como mi amante Y la otra Vamos a probar Esa ley de poligamia Para las mujeres Yo soy poliamor Yo soy poliamor Ahí está 100% Solo para las mujeres En México Este Bueno La cosa es que Yo creo que eso Llamó la atención Le da curiosidad Y aparte Pues igual Hago muchas tonterías Que yo creo que Johnny Depp Es que era chistoso Él es muy gracioso Él es muy Siempre está haciendo algo De como Bien se le llama Actuación de clan Le gusta estar jugando Siempre con los micrófonos Le gusta estar Haciéndole bromas A la gente Siempre está haciendo algo Que hace reír a la gente Entonces Yo lo llevé A algo que Dije bueno No va a ser Este Sketches Del chavo del ocho O De cantimplas A lo mejor sí Porque sí le gusta mucho Cantimplas Pero pues Ya hice yo Así que ya le gané No se me resbale Y guarde su distancia Ya le dije que yo Para entregarme Necesito pensarlo mucho Pero ¿Quién va a quererlo Y a chequearlo más que yo? Ahorita sí Por aquello de la ilusión De la novedad Pero ¿Qué tal si se canse de mí Y me deja abandonado Y lleno de hijos? Yo nunca lo abandoné Una de chatita Eso dicen todas Pero ¿Qué tal cuando ya Consiguen lo que quisieron? ¿Verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida Nomás como quien dice Desprestigiado Y llevando a pues A la cruz de su dolor No Cholita Entonces empecé a hacer cosas Que no sé De los polivoces De todo lo que hay ahí De nuestra idiosincrasia Latinoamericana Primero Pueden hablar conmigo Yo siempre les saludo Segundo Les comento Les puedo responder en español Hay personas que me empiezan Escribir en inglés Y luego ya Se les acaba El vocabulario El vocabulario El segundo grado De inglés De la secundaria Y pues ya me habla en español A Chile Y ya le digo Pero me dice ¿Te importa si te hablo en español? No, me gustaría Porque realmente Yo hablo español Yo no hablo inglés Bueno, sí hablo Sí Aparte el inglés es muy fácil Cuando vas a Lo hablas al revés Cuando vas a hablar Por ejemplo A un muchacho En lugar de decirle Ven Le dices Voy y viene Entonces realmente No creo O sea, sí es comediante Aparte de todo Oye ¿Cómo tomas precisamente tú Este Ahorita Repito Ahorita Vamos a platicar Con Gabriel Para conocer Esa parte Que está atrás De Johnny Depp Pero ¿Cómo tomas este boom tú? ¿Cómo tomas este boom De Johnny En las redes? ¿Y hasta dónde va a llegar Este personaje tuyo? Bueno, va a llegar Hasta Hasta Donde el público Donde mis amigos Y seguidores Me lo permitan Yo lo hago con mucho cariño Y yo sé que Si ustedes Me dan permiso Va a ver Johnny Depp Mexicano Para rato Yo lo disfruto muchísimo Me ha abierto las puertas Del corazón De muchas personas El mío ya Ya lo tienes El mío Muchísimas gracias Y pues Si no se me hace con el gringo Se me hace con el mexicano Costen Como diría el chavo del ocho Costen No, pues Hasta que me den oportunidad Ya cuando Yo siento que no es chistoso O que no se divierte la gente O que yo no me estoy divirtiendo Pues ya me voy a ir a la hora Exactamente Ok Y si ahorita por ejemplo Bueno, ¿Cuál es el El fin de este personaje? Haces presentaciones En vivo O nada más Se va a quedar Como para Pasárnosla bien En videitos En TikTok O cuál es el Ya ha tenido Su trascendencia Como bien lo dices Empezó a suceder Al poco tiempo Que empezó a suceder El Johnny Depp En TikTok Este, me empezaron A contactar Para Para contratarme Nada más Para ir a eventos Hay que estudiar Hay que estudiar ahí Nada más Ahí sentado Platicando Tomándome fotos Haciendo videos Y todo este rollo Como jurado Como invitado especial Y de ahí pues También al He ido a Inaugurar Algunos lugares Como Capillac Esparrago Entonces va El Capillac Esparrago Y ya cuando termina De hacer su De estar ahí Conviviendo Tomándose fotos Entonces ese rollo Voy Y me cambio Y salgo yo así Y pues también Más videos Y más fotos Y de todos Nos lo he pasado Muy bonito Ok Oye No O sea Prometeme que la próxima vez Vas a venir Del Del Esparrago Fíjate que Es un poco complicado El Capillac Esparrago Porque se le va El avión Lo que no entiende Es que él anda en barco O es barco Bueno La cosa es que Es muy despistado Entonces A veces lo citan Y tengo que llegar yo Porque él se le olvida O anda agarrando la jarra Y le gusta Como que O anda buscando jarrones O cofres O anda haciendo Según él anda explorando Él piensa que sigue En aquella época Entonces Es medio barco Y es Trataremos entonces Sí Y luego se va Se va A lugares Donde venden mercancía Este De dudosa procedencia Porque ha escuchado Que es pirata Entonces él va y se mete Porque piensa que ahí Están todos los piratas Y bueno Ok ¿Dónde te contratamos? ¿Damos tu teléfono? ¿O a dónde? Sí Por medio de las redes Ahí te mandamos mensajitos Sí Está en Facebook Por ejemplo Este Me pueden contactar Por ahí Está la página Oficial de Capi Jack Espárrago Y también Johnny Depp Mexicano Están en Facebook En Instagram Y obviamente En TikTok Los dos Para despedir Este Este personaje De Johnny Depp Y darle entrada A Gabriel Regueira ¿En qué se parece Johnny Depp? ¿Cuál es el punto en común De Gabriel Y Johnny Depp? Fíjate que sí Hay muchas similitudes En la vida personal El número tres Toda mi vida Ha sido Un número muy afortunado Para mí Y resulta que me enteré Que para el También por eso Lo trae tatuado aquí El número tres Dos nombres Él tiene dos nombres Yo también tengo dos nombres La cuestión De la admiración Por las culturas ancestrales La comedia Desde niño Siempre me dijeron Que soy un payaso Porque encuentro Cualquier pretexto O digo cualquier cosa Para que la gente Sonría Y se la pase bonito Me gusta más Que se rían En lugar de que se molesten O estén en tensión Entonces yo creo Que eso alivia Me burlo de mí mismo Tal como lo hace él Y hay varios detalles Que he leído Acerca de su vida Obviamente Lo he tenido que estudiar Para poder encontrar Esa conexión Que aunque no seamos Idénticos Por lo menos El espíritu Si puede ser parecido Yo creo que eso es algo Que las personas Han sabido detectar Aunque no sepan Cuál es mi proceso Para comprenderlo Un poquito más Y en la vida Nos han pasado cosas Muy similares Más de lo que se imagina Ok Pues vamos a hacer un corte Para platicar Y conocer Quien le da vida A Johnny Depp O sea A Gabriel Reguera Ahorita regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!